Gracias, Amado, y demás, el equipo que nos... el cual compartimos cada mañana en de mañana. Fíjense cómo se van planteando los escenarios en la República Dominicana. Vamos de una etapa a otra. Y, de hecho, sabemos que ya el gobierno, hoy viernes, ha perdido la oportunidad de pedir un nuevo plazo de extensión. Debió ser ayer. Y no lo van a pedir. Espero que en los próximos días estemos entrando en la etapa 3 de la desescalada y llegar a las elecciones con menos temor, pero sin dejar de tomar en cuenta de que el COVID es una realidad, que los riesgos están, que sigamos los protocolos de seguridad, es mi pedido y mi orientación para que tengamos una continuidad de la desescalada sin mayores tropiezos y sin arriesgar más vidas o más salud. Tengo, antes de entrar en el ámbito entonces político que nos ocupa por la cercanía de las elecciones y por los procesos y por lo que ya hemos visto que se ha estado dando, como si los ánimos se desordenaran un poquito, hasta he visto cosas que parecieran que se pierde el tino o se pierde la estrategia o se abandona una estrategia y se sube a otra. Todo eso lo estamos viendo y ustedes somos testigos. Pero quiero que me presenten una foto que mandé al estudio, al producto, no, previo a esa, la donde está la casa, porque voy a hablar de municipalidad en breve, una orientación municipal, la casa en la calle La Cruz. Una casa que se está cayendo. Una casa que se está cayendo. Y ahí de recoveco, como dicen, le está haciendo un ching de campaña a Luis Ernesto. Bueno. Sí, si no es por Luis Ernesto, esa casa se cae. Exacto. Eso es lo que me da ese mensaje. Aunque se vea así, ustedes conocen que yo no le hago campaña a Luis Ernesto. No, no, un relajo. Pero ciertamente esa casa es la calle La Cruz con restauración, donde vivió los morenos. Ah, ya, ya. Nació Jesús y demás. Sí, Pilía. Pilía. Es decir, Chepilla. Ahí, esa casa hoy tiene una condición de peligro público. Sí. Regidores, alcalde, es tiempo de que asuman posiciones municipalistas en provecho de la sociedad. No importa, no es propiedad privada en sí mismo que valga cuando esta propiedad se convierte en un peligro público. Por lo tanto, tienen toda la capacidad para declararlo como peligro público. Se le debe anunciar al propietario e intervenir inmediatamente para evitar que esa casa se derribe, porque prácticamente ahí es donde se paran todas las guaguitas que cruzan por esa ruta. Siempre hay una, esa es la parada. Pareciera que esa es una parada. Bueno, quería decirle esto para evitar una desgracia, porque ya es tiempo que también que se asuman los propietarios de mejoras, su responsabilidad social. Eso es un peligro público. Se está cayendo y se va a caer. Poco a poco se va a caer. Y espero que no cause daño a nadie. Gracias al letrero de Backlight que está casi parada. Luis Ernesto que la está tajando. No, eso sí. Pon la foto. No, Backlight. Pero yo no estoy diciendo que... Pero pon la foto, que es Luis Ernesto que la está tajando. Míralo ahí. Ah, porque él le puso la mano así. Y le acercara. Como que dice, no te caigas. Sí, sí, sí. Es el que le está diciendo así, no te caigas. Cuidado si es una simbología de que Joan le puede caer arriba. Sí, también. Pues bien, espero que hagan conciencia en la municipalidad, en el ayuntamiento, de esa realidad. Pues bien, ya vimos cómo se empieza a ejercitar los ánimos de la política. Y a mí me preocupó, me preocupó que de forma directa el presidente Danilo Medina, enviar el mensaje, que por lo menos, ya que no tenemos cómo ganar en la presidencia, que por lo menos hagan el trabajo y los votos para conservar el Congreso. Obviamente que eso es un pedido como él acostumbra hacerlo, que nunca los líderes o políticos de experiencia lo hacen. Lo hacen en tercera persona, no en primera persona. Yo he perdido efectividad en el Congreso, dijo Danilo Medina. Y por otro lado, lo que Carolina presentó, nos llamó poderosamente la atención con respecto a lo que decía el candidato en otro lugar, sobre los 10 votos por mesa y los subterfugios. Bueno, pues miren, no se puede tomar a chiste. Esa grabación o esa aclaración, esa declaración del candidato, le puede costar suspensión a su candidatura. Si aquí existiera una junta que funcione. Sus comentarios incitando al subterfugio, a la trampa, es un comentario que a un candidato se le puede tomar en cuenta si hubiera un árbitro que cumpliera la ley electoral. Y sobre todo, en un momento previo a las elecciones, que ya es parte del control de la junta, los tipos de publicidad que se lanzan. Pero aquí no ha existido nunca un árbitro con la conciencia plena de cumplimiento de la norma. Y eso es peligroso. Y en el otro ámbito, al que han querido sacar del escenario a través de encuestas, y que ayer Eury Cabral, un defensor aférrimo de Danilo Medina, decía que Leónel Fernández era un líder y que debía de salir ya en defensa de su liderazgo. Y lo mismo, y lo propio hizo Milton Pineda. Pidiendo, Milton Pineda, prácticamente pidiendo la reorientación a la militancia para que busquen la manera de entenderse con Leónel. Y ayer, ese entendimiento se va dando, y yo lo dije en la mañana, se van recomponiendo las fuerzas al entorno de Leónel, al lado de Leónel. Y las bases saben, y yo digo, deben exigirle a su presidente que enmiende todos los errores que han cometido tratando de minimizar a Leónel Fernández, que ha sido el líder y presidente tres veces de su partido. Y que producto de sus planes, erróneamente, hoy no damos cuenta el error que cometieron, hoy se están dando cuenta el error que cometieron. Y busquen la manera, las bases que lo pidan, porque ustedes han acompañado a su presidente en todos los planes. Y han tenido que mantenerse callados, es tiempo de que ya las bases del partido se muevan como sangre de ese partido a motivar, a reaccionar, a dejar, y no perder el poder. Bien. Francis, mira, gracias por tu comentario.